Gracias, Manny, pero yo tengo solitario en el ordenador. Manny, ¿qué estás haciendo? Marcando las cartas, cariño. Manny, ¿qué estás haciendo? Manny, ¿qué estás haciendo? Bueno, por lo menos ya no le das a la botella. Hola, Cali, ¿cómo está? Y bien, ¿qué tal el envenenamiento? Bueno, la hermana Calabaza tiene una pasión secreta por... ...los trenes. ¿Tienes una monja? Dios te salve, María. ¿Y le has vendido un billete para el tren número nueve? Chuchú, amiguito. De sí, ¿cómo te ha ido? Tengo un enano que he tenido que enviar por paquete posta. Anímate, pibe. Un día más, una muerte más, ¿no? Quiero hacerte una pregunta. Adelante, pibe. ¿Es duro besar tanto a un jefe sin labios? Oye, tengo todo el labio que necesito. Lo aprendí de ti. Vale, eso es todo lo que quería preguntar. Por ahora. Muy bien. Vuelve cuando quieras continuar con tu educación. Quiero darte un puñetazo en la boca. Ah, no. Otra vez la fiesta de Navidad, ¿no? ¿Qué pasó en la fiesta de Navidad? Borraste todo de tu memoria, ¿eh? Pibe, deberías pasarte a la limonada. Quiero contarte una cosa. Bien, venga, suéltalo todo. No hay razón para que me tengas miedo. Sabes, esta solía ser mi oficina. Ya, ya lo sé. Encontré tu nombre en unos tebeos del escritorio. Quiero recuperar mi oficina. Vas a tener años para disfrutarla cuando a mí me asientan y tú te quedes. Yo creo que tú estás tramando algo. Sí, voy detrás de cuatro ventas premium esta semana. Vale, la lección ha terminado. Gracias por esas palabras llenas de sabiduría. Bien, te veo en el limbo. Es estupendo. Deberíamos hacerlo más. No es que sirva de mucho. No es que sirva de mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Bien. ¿Qué pasa, payaso? Déjame, colega. Estoy practicando. ¿Practicando qué? A retorcerte el pescuezo. ¿Qué te parece? Retúrteme uno de esos, ¿vale, amigo? Ya, ya, ya. Retuerce esto, ¿de acuerdo? Seguro que no puedes hacer un gato. Demuestra lo que sabes, colega. Puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer pájaros, anfibios, poetas famosos... Venga, escoge. Un gusano muerto. Caramba, qué fácil. Sin límites. Los globos no son para eso. Mi niño quiere otro globo con forma de animal. Ay, Dios, ¿y ahora qué? ¿Tienes más gusanos muertos ahí detrás? ¡Claro! Como este año no celebré el festival, creo que tengo derecho a un poco de pan de muertos. No tengo ninguna red, ni ganas de tener una paloma. No tengo ninguna red, ni ganas de tener una paloma. ¡Ay, Dios, 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 Dios! Gracias por ver el video. No pienso mancharme las manos con eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No recibo ningún mensaje. ¿Qué? ¿Tenéis que esto huele por los aires? Es un extintor compuesto de magnesio. ¡Pulvericen la espuma de espuma de embalaje y volaremos como una gigantesca traca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué pondrían algo tan peligroso aquí? Imagino que no sabrían. Que esto estaba lleno de residuos peligrosos. ¡Pulvericen la espuma de espuma de espuma de espuma de espuma de espuma de espuma? ¡Pulvericen la espuma de 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 esp ¡Suscríbete! ¡Bastante bien para el gobierno! 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 ¡Bastante bien para el gobierno!